¿Qué es la tarifa de taxis en Cancún? El sindicato pretende un aumento del 45% en la tarifa del servicio pero será el Instituto de Movilidad de Quintana Roo el que analizará y definirá el alza. Los taxistas afirman que es imposible seguir con las mismas tarifas de taxi y que el gobierno los obliga a cobrar de más para poder sobrevivir. Trasladarse en carro se incrementó el 94% en los últimos años.